Música 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 Que rollo que rollo mi gente Andamos al tiro Porque tenemos nuevo video En el canal y pues ahora Como ya vieron que tenemos de invitada a Monica Prax Y su amigo JR Picas Y pues Quédense viendo el video porque ahora Le vamos a enseñar a la Prax Como jugar a rancones Ya ven que ahorita La plebanda de moda que los arrancones Y que la vene pues ahora le vamos a enseñar Aquí a mi noviecita, obviamente yo no me quiero Quedar atrás, obviamente A ver si es cierto que sabe machi, vamos a ver que rollo Quédense viendo el video plebes y saludos Acompáñelos Música Gente como ya vieron en la intro Primero que nada vamos a preguntarle a la Monica Si sabe lo que es un launch control Porque para los que no sepan Por ahí se empieza primero para un arrancon O algo chilo pues Pero vamos a preguntarle que si sabe El launch control no es como para Que le de más potencia Cuando sube la revolución Por ahí va, por ahí va, por ahí va Si porque Porque se cuenta que sos Y vámonos pues Es lo que con mi mente da No, no puede O sea va por ahí Pero no es tanto así un launch control Es que cargas el turbo Para que el carro Cuando tú sueltas el freno Y obviamente al mismo tiempo Pisas el acelerador Lo pisas y sueltas el freno El carro sale cargado El turbo pues sale como inflado Pues se hace cuenta Entonces da mucha velocidad pues Y que es lo que da la potencia O la velocidad Te da mayor para salir de la Para salir de la O sea Si pues te empuja más Pues vaya Esa es la Ay, ahí por ahí va Más o menos Bueno te digo Estabas bien Pues estabas bien O estabas tan mal Entonces Vamos a preguntarle otra cosa Que si alguna vez Has jugado a rancones Es su puta vida Real es no Es la dominante de mi suegra Real es así Bien bien no Nada más de que en la calle Que me pico Que este y que el otro Pero Bien bien no Y yo así No, no pues hay que Roberto Siempre reviento La aguja del GT Vamos a enseñarle Vamos a enseñarle Quédense en el video Porque ahorita estoy viendo Lo bueno ya Donde le vamos a decir Cómo se hace cada cosita Gente Vamos a dar a este gallo A mi novisita A ver cómo le va Ay, qué emoción Ahí está el viejo Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí La veo muy segura yo Claro Ahí está el viejillo Bueno Primeramente Vamos a arreglar El asiento El sillón Es eléctrico Oh my god Y luego tiene como los gamers Oye si lo haces para reviews de carros Tiene como los gamers Para que no te muevas tanto Se llama tipo cubo amor Tipo cubo No me gusta porque cuando quiero besar al Robert no puedo Muy romántica ahora Ok Ya nos pusimos todos los espejos listos Check Check Para empezar primero que nada no tienes que estar nervioso Roberto Roberto Estás más nervioso tú O sea Estoy súper amable Vamos a ponerlo en la S de Sport Ahí está ya Ahí está Sport Ahí está Dejarlo picado ahí Ahí está Ahí está Ándale Marcha ilimitada Es para que salga con los controls Muy bien Después Vamos a quitar el freno de mano Porque te apuesto Dale para allá Para el medio Para que te pongas Donde sea Ahora vas a pisar el freno Y al acelerador al mismo tiempo Buena Que sepa el estándar Freno y acelerador al mismo tiempo Y le piso más chido al acelerador ¿Ya lo voy a hacer? Sí Ok Písale Písale Hasta que Más para arriba Más para arriba Más 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 Suelta el freno Y Me quedó El rojo Machina el acelerador Como si fuera A destrozar el carro Así Písale Písale Con ganas Suelta el freno Y no dejes de acelerar Vamos a morir Y la tengo que regañar Para que salga Es muy recio Y la voy a estrellar Aquí en la límite Gente Como todos ya saben Se me olvidó decirle Un punto a la Mónica Prats Muy importante Muy importante Que aquí está Ocupo apagar el aire Para que el carro jale más Porque la verdad Un carro de cuatro cilindros Pierde mucha potencia Con el aire Si fuera de ocho Mustancito Algo así No ocupa pues Ya quiero manejar el Mustang A ver Otra vez igual Otra vez igual La hostia tío Una Dos Tres Hasta el fondo 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 Divirtiendo yo Según Yo nomás les quería enseñar Según Y ve Y ve lo que terminó Es que la neta A mí sí me gusta Pues pero Si a veces Hay que tomar precaución Imagínense Una mujer Con una tracción trasera Un Mustang Un Challenger Un Camaro Debe estar bravo Qué chulada Qué chulada Eso estaría perro Para el canal Enseñarle en un tracción Trasera a la Mónica Porque ni yo sé La neta Imagínense ¿Por qué no? Ahora me voy a dedicar A C A ¿Cómo se dice? A luchar A jugar carreras Bebé No te enojes Bebé No te enojes Tú eres mío No te preocupes La cara La cara De Hey Ponle Igual no Freno ¿Eh? A ver Ya le puse la S A ver Dí una palabra Para el público Pues nada Para darle A ver pues Igual Viene Viene Verguiza ¡Viva la cabana! ¡Viva la cabana! si juegas a rancones? neta que si, neta que si, ya te sientes segura para jugar a rancones? neta que si, mi gente pues aquí vamos a finalizar este video porque la neta estoy sudando macizo creo que el nervioso era el y este en serio eh, yo neta yo siempre me sentí de que ah si que perro y el Robert, estas nervioso amor? estas bien? y yo? imagínese, estoy dejando a mi bebe en peligro hermanos de, no, fue peligro? no, 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 en manos de alguien que todavía no sabe y yo le estoy enseñando es muy aventada esta plebe, de mas, he vivido una aventada y eso le ayuda mucho por eso anda conmigo, y tiene que tener, gente y mas que nada tiene que tener seguridad ante todo pero bueno, aqui vamos a ver el nervioso fue el que sufrio fue el, la verdad les voy a contar rapidito lo que senti yo, siendo sinceras, nunca habia hecho launch control, siempre ando de que recio y no mas y la adrenalina, no manche, neta que perro se siente, pues espero que Roberto me siga poniendo retos gracias por seguirle dando al gato mi gente, dejen sus comentarios, si les gusto este video, si les gusto todos mis videos y los demas, tambien dejen sus comentarios y dejen sus like, y sobre todo suscríbanse a mi canal tambien si quieren mas videos de estos, comenten y pongan que les gustaria ver con nosotros dos, obviamente, con Monica Prax y Correa Reficaz como pareja, denle mucho amor al video gente, y saludones no se les olvide seguir, obviamente en mis redes sociales Monica Prax, ahí para platicar mas de cerca adios, bye y vean nomas, como quedo chequense estoy triste ojala pudiera mimicar ahora a ti estoy triste, pero vean le quebré el foco y vean como dejé la defensa y lo pinté amarillo que amor? fue sin palabras aquí venia a dejarla ya y vean ni modo son cosas materiales pero las linchas